¿Listo? ¿Sí? ¿Gaby, tienes tu barquito? ¡Acha mío, Mora! ¡Esto! ¡Listo! ¡Vamos a empezar! Necesitamos el espacio libre, que estemos súper listos, una cuechonética para poder sentarnos, acostarnos, bailar y todo. Muy bien. Ahí nos vamos a sentar, sentaditos. ¿Listo? Y nos vamos a saludar. ¡Eso! Sentaditos en el piso, espaldita derecha. Bienvenido sea esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenida sea esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso amoroso, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te quiero saludar. ¡Buenos días! Con un beso amoroso, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te quiero saludar. ¡Buenos días para todos! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Esto es! Empezamos el día. Saluda, ántonos. ¡Hola, mi vida! ¡Eso! Estas caritas sonrientes. ¡Eso es! ¡Uy! Vamos a sonreír, si ustedes tienen unas caras preciosas. ¿Sabes esa sonrisa? ¡Uy, qué sonrisa tan bonita! ¡Eso! Poquito a poco. Poquito a poco vamos sonriendo. ¡Eso! Vamos a mover las manitos en estrellitas. Tranquilos, tranquilos. Vamos a mover las manitos en estrellitas. Cada uno a su ritmo, cada uno como pueda. No tiene que hacerlo igual. Cada uno de a poquitos. ¡Eso! ¡Bien! Estas estrellitas van a saludar a la cabeza. ¡Vamos, Francisco! ¡Francisco! ¡Vamos! ¡Eso! ¡La cabecita! ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Juli! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora, esas estrellitas van a saludar a los hombritos. ¿Dónde están los hombros? ¿Dónde están los hombritos? ¡Ari! ¡Gaby, muéstrame tus hombros! ¡Los hombritos! ¡Los hombritos! ¡Uy! ¡Hermosos! ¡Hola, Melanie! ¡Eso es! ¡Vamos a mover mucho los brazos! ¡Mucho los brazos! ¡Bracitos, bracitos, bracitos! ¡Eso! ¡Nos movemos mucho los bracitos! ¡Los bracitos! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Eso! Y como veo que tienen muchas ganas de moverse, vamos a bailar. ¿Listo? ¡Vamos todos arriba a bailar! ¡Gracias! 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 y bailamos nos vamos a coger las orejitas ¿dónde están las orejitas? las orejitas, las orejitas a ver, dale tus orejitas eso muy bien orejitas por aquí, orejitas por allá muy bien, bailamos vamos a mostrar la lengua ¿dónde está la lengua de los niños? todos sacando la lengua ¡oh! ¡oh! ¡esto! ¡ay! ¡muy bien, te lo entravamos! ¿qué me parece? ¡enguita! ¡vamos! 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 a hacer una cosa. Yo quiero saber por qué hay alguien que está como triste. ¿Qué te pasó, mi corazón? ¿Qué te pasó? Hay alguien que está triste, entonces todos le vamos a mandar besitos. Todos mandémosle besitos para que estemos felices, ¿cierto? Me encanta verlos felices. Estas sonrisas hermosas que ustedes tienen. ¡Eso! ¡Hola, mi vida! ¿Vamos a jugar? ¿Quieres jugar? ¿No? Listo, no hay problema, no hay problema. Cuando quieras, súper bienvenido, ¿vale? ¿Listo? ¿Vale? Bueno, mi amor. Los demás, vamos a saludar a alguien muy especial. Si nos quieres acompañar, súper bien. Miren a quién vamos a saludar. A un amigo muy, 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 muy especial. ¿Quién es este amigo? ¡El señor Sol! Vamos a saludar al Sol. Hola, amigo Sol. El Sol nos está calentando hoy. Está súper lindo el Sol, ¿cierto? Ay, lástima que no podamos salir, pero bueno, lo vamos a saludar y le vamos a dar las gracias porque nos da mucha luz y energía y felicidad y muchas cosas bonitas. Y entonces le vamos a cantar una canción. ¿Ustedes me acompañan a cantarle una canción al Sol Solecito? ¿Vale? Bueno, vamos a intentarlo. Ustedes ya se deben saber esta cancioncita, yo creo. Vamos a ver. Pero nada vamos a hacer moviéndonos. Sol, solecito. Eso. Alúmbrame un poquito. Por hoy, por mañana. Por toda la semana. Luna, lunera. Cascabelera. Cascabelera. Cinco pollitos. Eso. ¡Uy, qué bonito! Sí, el que quiera hacer el ejercicio lo va haciendo. Muy bien. Eso. Lo vamos a hacer ahora junticos todos. Me van a acompañar. y vamos a hacer los ejercicios que están en los dibujitos. Vamos. Entonces, vamos a cantarlo. Mírenlo. Míren, miren. Estamos todos de pie. Sol, solecito. Arriba, 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 arriba todo. Eso. Sol, solecito. Alúmbrame un poquito. Arriba los manitos. Arriba los manitos. Arriba los manitos. Eso. Por hoy, por mañana. Me voy a doblar y me toco mis piecitos. Me voy a doblar y me toco mis piecitos. Eso es. Muy bien. Bien. Súper. Lo están haciendo muy, muy, muy bien. Eso es. Y ahora voy a llevar un piecito atrás. Por toda la semana. ¡Ay, eso! Luna, lunera. Mi colita arriba, mi colita arriba. Arriba las colitas. Eso. Muy bien. ¡Bravo! Eso es. Cascabelera, como una serpiente. Vamos, Ari. ¿Qué pasó con Ari hoy? Vamos. Cascabelera, miren todos. Somos serpientes. Uy, qué lindas serpientes. ¡Guau! Qué lindas serpientes. ¡Eso! ¡Cinco pollitos! Mi colita otra vez arriba. Mi colita otra vez arriba. ¡Arriba la colita! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Y una ternera! Voy a llevar un piecito adelante. ¡Eso es! ¡Qué hermoso lo están haciendo! ¡Caracol, caracol! Mis manitos cerquita a mis pies. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Vamos, David! ¡Vamos todos! ¡Ari, vamos! ¡Eso! Dile hola al bello sol. Y vamos a saludar al sol estirándonos mucho, como si quisiéramos tocar allá al techo. ¡Uy, qué lindo lo hicieron! ¡Felicito! ¡Qué buen trabajo! Ese es el saludo a nuestro amigo, el señor Sol. Poco a poco nos lo vamos aprendiendo, ¿cierto? Pero todos lo hicieron súper, súper. Cada uno está haciendo un gran esfuerzo. Los felicito. ¡Muy bien! ¡Eso! Ahora sí, vamos a traer nuestro barquito. ¿Dónde está el barquito? ¡Eso! ¡Ya lo tenemos listo! A ver, yo los miro. ¿Dónde está nuestro barquito? ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Martín, tu barquito. Emilio. ¿Todos? Voy a colocar mi barquito primero en el piso. Y lo voy a llevar a navegar, como hicimos la clase pasada. Vamos a llevar a nuestro barquito a navegar. Si no lo quiero poner en el piso, lo pongo en la mesita también. Si puede, lo pongo en una mesita. No hay ningún problema. Y voy a soplar. ¡Ay! El mío no se va. Voy a correr. Vamos a ver que se vaya el barquito lejos. ¡Ay! ¡Soplamos ese barquito! Acuérdense. Tomamos aire por la nariz. Y soplamos fuerte por la boca. ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, Gaby, ¿cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo hacen? ¡Eso! ¡Ari, no están en tus barquitos navegando! ¿Dónde están los barquitos? Muy bien, Victoria. A ver, veo los barquitos navegando. ¡Súper, Emilio! A ver, barquitos por aquí, barquitos por allá. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ay, qué lindos los barquitos! ¡Sí! ¡Opa! Salió volando nuestro barquito. ¡Eso! Vamos a hacerlo hartas veces. ¡Ay, el mío no quería navegar! ¡Eso! Muy bien, mis amores. Con nuestro barquito, que ya navegó mucho, 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 nos vamos a acostar. Y el barquito lo vamos a colocar en nuestra barriguita, como hicimos en la clase pasada. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo fue que lo hicimos en la clase pasada? Me acuesto boca arriba. ¡Chun, chun, 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 chun! Y voy a colocar mi barquito aquí en mi barriga y lo voy a llevar a navegar. ¡Eso! ¡Muy bien! El barquito está aquí en la barriguita. A ver. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y cada vez que tomo airecito, mi barriga se pone grande y el barquito sube. Y cuando boto el aire, la barriguita se pone chiquita y el barquito baja. ¡Entonces, va a navegar! ¡Bravo! ¡Muy bien, Gabi! ¡Muy bien! ¡Eso! Victoria se me perdió, no la veo. Arice me perdió, no la veo. ¡Qué buen trabajo con estos barquitos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Uy, sí! Ya había Gabi, sí, qué barquito tan bonito. ¡Listo! ¡Eso es! Sube y baja el barquito cada vez que respiro. ¡Eso, mis amores! Vamos a hacer la última partecita de la clase. Es la parte de las afirmaciones de nuestras frasecitas especiales. Todos nos vamos a sentar aquí cerquita donde Dianita los pueda ver. Donde Dianita los pueda ver. Todos sentaditos. A ver, donde nos veamos todos. ¡Melanie! Donde nos veamos todos. ¡Vamos! Y vamos a listar los deditos. ¿Deditos listos? ¡Eso! Y el dedito gordito va a saludar a los otros deditos. ¡Vamos, Victoria! ¡Martín! ¡Mira! ¡Eso! Los deditos se saludan con el dedo gordito. ¡Eso! ¡Súper bien lo están haciendo! Nos vamos a acordar de las frasecitas especiales. Entonces, yo soy feliz. Martín, mira lo que estamos haciendo. Yo soy feliz. Yo estoy muy bien. Yo soy feliz. Yo estoy muy bien. ¡Uy! ¡Súper! ¡Vamos, Gaby! Yo soy fuerte y valiente. Yo soy fuerte y valiente. Eso es. Yo soy amor y paz. Yo soy amor y paz. Yo soy muy inteligente. Yo soy muy inteligente. Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Yo soy feliz y estoy muy bien. ¡Eso! ¡Qué bonito! Muy bien. Nos vamos a acostar para hacer un poquito de relajación. y nos vamos a poner cómodos para hacer la relajación. ¿Listos? Ahí está la parte más deliciosa. Nos acostamos todos. Nos acostamos todos. y nos vamos a poner en la parte más deliciosa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Qué buen trabajo! ¡Eso! A ver, los felicitos lo hicieron muy, muy, muy bien. Yo sé que nos cuesta quedarnos quieticos, eso es normal, pero hicieron un gran esfuerzo. ¡Chiquis! Nos vamos a dar el abrazo de terminar la clase. Abrazo de terminar la clase. Nos abrazamos con mamá, con papá, con el que tengamos cerquita. Cuidado con la cabecita. Martín. ¡Un abracito! O cada uno se va a dar un abracito para terminar la clase. ¡Eso es! ¡Uy, qué delicia de abrazos! ¡Me doy un abrazo! ¡Venla y mirad! Un abracito, un abracito así, espichadito. Un abracito espichadito. ¡Eso! Los abracitos amorosos que nos recargan de energía, de amor, de felicidad. Muy bien. Y termino deseándoles que sean muy felices. Que sean felices, que seas felices, que todos sean muy, muy felices. Que tengan un hermoso día. Todos, todos, todos. Besitos y abrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!